Este es un tema que me interesa a los rojos y a los verdes, a los hinchas de Cali, América y a la gente del Valle del Cocán General. Intendente, gracias por venir aquí a Deportes sin Tapujos, como me lo voy a hacer a ustedes por la invitación. Bueno, Intendente, no sabemos ni por dónde entrarle, porque hay tanto para tocar, pero a ver, usted es un hombre que es el referente de las barras de Cali, América. Por usted conocimos la frase del barrismo social. Y hace poco sacaron, el fin de semana, que no, que por allá hay un centón de la barra de América, por allá, sembrando unos árboles, chingorrio eso. Yo no le creo a esas barras. Intendente, usted es el hombre que al dedillo conoce el ABC de las barras. ¿Usted conoce eso al dedillo? ¿Usted es el hombre que más conoce eso? Intendente, ¿hasta cuándo? Esto es un proceso, y es muy, pero muy difícil. Tenemos que unirnos a autoridades, pero no aquí en Cali, ni en la alcaldía, no. A veces toca, eso es de ministerio, de, inclusive, de mayor, ministerio del deporte, ministerio del interior, tienen que ajustar muchas cosas, inclusive el Congreso, porque para poder nosotros tener más herramientas judiciales o jurídicas, se deben modificar todo lo que, la ley 1445 y la 1453. ¿Eso es código de policía? No, la ley del deporte. ¿Ley del deporte? Sí, la ley del deporte tiene una parte administrativa, que reforma, digamos, estatutos y cosas, digamos, de internas, de los equipos, pero también tiene una serie de comportamientos contrarios a la convivencia en torno al fútbol. ¿Qué pasó en Europa? Los comportamientos contrarios a la convivencia en torno al fútbol, los tuvieron a nivel de delitos. Sí, claro, escalaron a ese nivel. Escalaron a nivel de delitos y por eso hay un mejor control dentro del estadio. Pero venga, hay un detalle, que lo tocamos con Willer, es lo que pasó recientemente, los hechos de violencia. Cuando usted dice que la policía, porque en mi caso, porque algo conozco del tema y por eso le voy a hacer la pregunta, en mi caso no es por salir en defensa de la policía, es por tratar de que periodísticamente ser lo más equitativo y equilibrado posible. La policía está maniatada. Y usted acaba de decir algo. ¿Me repite cuál es la ley? ¿La qué? 1445 y 1453. Son dos leyes. Sí. ¿Esa ley usted está diciendo que hay que cambiarlas para que ustedes tengan mejores herramientas? Total, total. Si nosotros tenemos mejores herramientas, podemos hacer un mejor control. ¿La 1445 y la? 1453. 1453. Pero estamos hablando de ley. A ver, ¿ustedes qué necesitan? ¿Qué necesitan? Porque ayer entró en vigencia la ley, creo ayer, no hasta mañana, la ley que tiene que ver con la respuesta de la policía en situaciones complejas en cuanto a proporcionalidad y demás y toda esta situación y de no atacar a la gente, sino ya en situaciones muy extremas y demás. ¿Usted está refiriendo a eso o al hecho de que frente a lo que se haga manera de represión ante lo que proponen los vándalos y demás, haya procedimiento? Es decir, que puede haber herramientas para juzgar a esa gente. No es que no podemos seguir peleando. O sea, si nosotros, si hay un procedimiento, tiene que haber un castigo ejemplar. Claro. A eso es a lo que yo me refiero. O sea, no es tanto al protocolo que nos colocaron y que usted estaba mencionando, porque es un protocolo que nos hace a nosotros no llegar de cero a cien en un momento, digamos, de pensión. Buenas descripciones adicionales. Sino que sea gradual y que se pueda dosificar, digamos, la respuesta para que la policía no se esté afectada y la población tampoco. Pero, en ese sentido, no es lo que estamos hablando. El sentido que nosotros estamos hablando es mejores herramientas, mejora operativización de la ley. En eso necesitan los sistemas biométricos, en eso necesitan... ¿Ustedes sabían que existe un comparendo del deporte? Ni idea. No. No. Bueno, no te da. Existe un comparendo del deporte. Entonces, indaguen por las comparenderas. ¿Y por qué no aplica? ¿O sí? Indaguen por las comparenderas. Ah, no hay. Ah, no hay. No, si no hay comparend... Sí, sí, si no hay... ¿Cómo es? ¿Cómo jardín si no hay flores? ¿Sí? No, claro. Claro. ¿Cómo comparendo y no hay flores? Nos tenemos que organizar y en eso tenemos que colocar todos de nuestra parte. Lo que usted me decía, el barrimo social. El barrimo social es una gran respuesta o una gran apuesta que tenemos nosotros para que el pelado que entra a la barra, el pelado que está en la barra, vea la barra como otra... o sea, que la vea de otra manera diferente. Sí. Que la vea como un grupo social donde usted tiene oportunidades, donde usted puede... donde usted puede inclusive tener un proyecto de vida. Pero venga entera. Pero, pero, el problema es que no todos los que están en las barras quieren entrar en ese proceso de barrimo social porque X, Y o Z motivos, tienen muchos motivos. Sí, claro. Entonces, es una apuesta y lo peleamos y hay pelados de las barras, de las dos barras que están en ese proceso que le apuestan, pero no todos le van a apostar. Entonces, nosotros tenemos que también tener medidas para tanto a los que le apuestan al barrimo social como a los que no quieren estar en el barrimo social y quieren... y creen que ser barrista es ser delincuente o violento. Venga. Porque eso, eso está claro. Cuando usted habla... es que, es que, a ver, yo insisto con este tema. Lamentablemente ha sucedido, recuerdan el caso famoso aquel, de una pareja, un... Digo pareja, un hombre, una mujer, que estaba en una moto, en un semáforo, ahí en la clínica de los remedios, pero había un clásico y le salieron con un machetísimo. Sí, claro. ¿Te acuerdas, Rubén? De Ginebra, ¿no? ¿Por qué tocó ese tema? Y tiene... tocamos aquí también el famoso tema del jorobado en su momento, hace poquito. Sí, sí. Tocó el tema reciente este que fue famoso, el de la moto en la clínica de los remedios, que iban ahí haciendo el semáforo y de un momento a todos los atacaron. Porque aquí entrevistamos a uno de los comandantes después de eso, al otro día, entrevistamos a un comandante. ¿Y qué va a pasar? Ahí están las cámaras. No, tiene que presentarse una denuncia para poder capturarlo. Y a partir de ahí me grabé una frase que nos contó ese comandante. Nos dijo, aparte que para poder capturarlo o meterlo a la cárcel, que tienes que cogerlo en fragancia. ¿Cómo le parece? O sea, hay que... o sea, tiene que estar un policía ahí parado, pues, y crea eso que yo en fragancia. Yo estuve en ese caso, yo le voy a explicar. Nosotros... Pero espérate, ¿para dónde voy, intendente? ¿Para dónde voy? Hay que cogerlo en fragancia. Hay que esperar que alguien denuncie. Y después de eso, que vencimiento de términos. Y terminan saliendo a los tres días de la cárcel y por último lo terminan nombrando gestor de paz. Estamos jodidos. No, vea. Le voy a contar la minucia de ese procedimiento para que los que están escuchando entiendan y ustedes que están aquí en la mesa. A ver, es un hecho que sucede en torno a un partido. Sí. Las personas, los pelados se bajan, ustedes ya saben qué pasó, que llegan para amenazar con el maestro. Pero no hubo, no hubo, escúchame, no hubo lesión. No hubo agresión. No, la agresión sí hubo, pero no hubo lesión. Ya, consecuencias no hubo. Escuchen. Pero, sí se puede, si hubo un daño en el ajeno y hurto porque le robaron la camiseta y le dañaron la moto. Claro. Entonces, esos delitos, si usted no captura a la persona ahí, usted tiene que abrir un proceso. ¿Vio? Y te trajo el proceso, pero eso no es de policía. O sea, eso, la ley. Claro. La ley que está vacía, intendente. Lo que usted dijo ahorita. La ley. Es que lo que usted dijo al principio para mí es clave. Ustedes, y lo dijimos la semana pasada con lo que pasó en Medellín. Porque hubo gente que no, que la policía. Y todo el mundo señala a la policía. No es que los esté defendiendo. Es que usted está maniatados. Usted acaba de decir desde un principio. Usted acaba de hablar de la ley 1445, la 1453. Ya me las aprendí. Usted está maniatados. Hay un vacío. Usted acaba de exigir al aire que se cambien esas leyes, intendente. Que se suban las exigencias. La exigencia jurídica para poder. Por ejemplo, siempre que hay un problema con las palabras. Dicen, y es que en Inglaterra acabaron con los húlicans. Y es que en Europa acabaron con la barra. ¿Por qué hubo endurecimiento? Porque hubo endurecimiento. Sí, hubo endurecimiento de las clínas. O sea, blindaron el antes, durante y el después de los entornos del fútbol. Claro que sí. Venga, esto se puede ilustrar. No es el mismo caso, pero se puede ilustrar más o menos como el ladrón de la calle, el hurto a personas, el tipo que arranca el celular a una persona. Yo escuché a uno en Bogotá decirle a su víctima, decirle, haga lo que quiera que yo mañana estoy en la calle otra vez. ¿Cómo le parece? Es eso. ¿Sí? Es eso. Básicamente, eso es lo que pasa. Aparte porque dentro de esto hay una serie de inquietudes. Por ejemplo, intendente. ¿Cómo hace una persona para ingresar a un estadio un machete? Lo vimos en el partido de Nacional Junior. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que una persona llega a un estadio, ¿sí? Ingresa a la tribuna y carga un machete, carga una almarada, carga un puñal, un cuchillo. ¿Por qué? A ver, nosotros, nosotros, la gente tiene que entender que, o les explico a ustedes, que una cosa es un registro corporal. Sí. Que yo necesito una orden judicial para poderlo hacer un registro corporal a usted. Y otra cosa es una requisa o un cacheo que uno le hace en la entrada. Claro. Rápido, usted llega ahí, la fila, usted llega, toca, mira aquí. Pero los pelados somos audaces, las mujeres somos audaces, las que entran a la tribuna. Sí. Y la mayoría de ellas y ellos introducen eso, no por dentro, sino al lado de sus partes íntimas. Entonces, es muy difícil. ¿Y a ustedes no llegan allá? No se puede. No se puede. No se puede, porque si una persona, yo me paso en el cacheo. Claro. Y ya hago un registro corporal, me puede colocar un link. Sí. ¿Cómo les parece? Es cierto. Si los oyentes tienen preguntas, me parece que este es un tema muy interesante al Intendente Valencia. Intendente, ya, para mí, ahí está el meollo del asunto. ¿La ley no les permite ir más allá? ¿La ley no les permite ir más allá? ¿Estamos fregados con Jota? Pero, Diego, pero hay que, hay que, sí, es cierto. Pero ese debe ser el punto de partida para lo que él dice. Es decir, volvamos a lo que inicialmente dijo él. ¿Cómo queremos contrarrestar esto? ¿Cómo queremos sofocar de alguna manera la violencia en los estadios? A punta de, cómo se llama, reconvenciones, a punta de decirle a los muchachos... A punta de cerrar el cemento. Ese es un buen trabajo, ese es un buen trabajo, porque inclusive uno piensa desde acá, ¿sí? Desde acá, lo mire y dice, ¿cómo es posible que haya hinchas, sí, muchachos de estas barras, que atenten contra el mismo equipo? Porque están atentando contra el equipo, el equipo, porque no es lo mismo el equipo jugando con público que jugando a puertas cerradas y demás. ¿Cómo convencerlos? Hay integrados de la barra que son hinchas de la barra, no del equipo. Sí, claro, es cierto. O sea, les interesa más lo que pasa en la barra que lo que pasa en la barra que lo que pasa en el equipo. Aparte que alguien que va con un puñal a un estadio, pregúntale por la alineación del equipo, no tiene ni idea. Cierto. A ver si no sabe ni quién está jugando. Pregúntale por el goleador histórico del equipo, no tiene ni idea. Cierto, es cierto. Es eso. Son hinchas de la, digamos, o quieren pertenecer a esas prácticas culturales de la barra y a las dinámicas de la barra, más no les interesa el equipo. Acerca de la seguridad y control de acceso que estaba hablando usted hace un momento, normalmente no está encargada la policía inicialmente. Ellos tienen empresas de logística. Entonces yo hablaba, porque yo trabajo en eventos con un coordinador logístico y me decía que en momentos llegan muchas personas y te van a braviar con cuchillos, con armas cortopunzantes, entonces ellos no tienen nada que hacer. Hasta no tienen boleta de entrada y ingresan a la fuerza. Por eso que hay en todos los estadios, bueno, en todos los estadios de Colombia, tiene que haber policía porque la logística sola no va a ser capaz de, digamos, de hacer un buen control. Oiga, mi Intendente, ¿qué vamos a hacer entonces? No nos toca seguir trabajando, aumentar el trabajo, aumentar tecnología y hacerle mucho más inversión a los estadios de Colombia. Ahí hay un punto clave. Como la ley todavía, la 1445, la 1453, no la van a cambiar por ahora. Ahora, se está pidiendo el tema, después de lo que pasó en Medellín, del detector de metales. Aquí hubo un presidente de apellido Jorge Vélez, de nombre Jorge, que fue el de la carnetización y la plática que perdió. Estos días dieron la cifra. 12 mil personas, no, perdón, como 200 mil personas alcanzaron a pagar el carnet a 12 mil pesos. ¿Sabe cuánta plata hay ahí? ¿Usted sabe cuánta plata hay ahí? Y se perdió la plática como se lo pasaron y nadie dijo nada en nuestro país. Que la carnetización, que el tema facial, que el detector facial, ahora teniendo que el detector de metales. Pero ¿hace cuánto venimos hablando de esto, Intendente? Y nada de nada, como la canción de Camino de Zucuita, como si nada, como si no importara nada. O sea, ¿hace cuánto se vienen pidiendo estas herramientas para ustedes, para la seguridad del ciudadano en el que va al estadio? ¿Y qué? Nos deben dar mejores herramientas y nosotros ejerceríamos... Pero ¿quiénes tienen que hacer esas mejores herramientas? A ver, es que en eso también, ahí hay también un, digamos, un chacharrón. Se tiran la pelota. Porque muchos de los estadios son de los municipios y el fútbol es un evento privado, abierto al público. Es cierto. Hay mayores privadas, entonces, ahí entre ellos se tienen que sentar y tomar decisiones y mirar cómo blindan el espectáculo. Porque si el espectáculo no se blinde y no se presta una buena seguridad, se va a empezar a... Que de hecho ha perdido muchos, pero muchos asistentes. Muchos asistentes, hay mucha gente. La familia se ha alejado. Ahora, volvamos de nuevo sobre las dos famosas leyes que usted dice que hay que modificar. 45 y 14 y 53, ya me las aprendí. Una ley de la República no se modifica en un acto autoritario, de facto, ni mucho menos. Pasa por el Congreso de la República. Ok. Tiene que pasar por el Congreso de la República. Para que eso pase, hay que hacer un lobby. Hay que hacer una campaña. ¿A quién le corresponde? ¿A los clubes? Les toca porque ellos son los principales afectados. Mire lo que pasó en Medellín, cuánto afecta el gobierno nacional. Pero no lo hacen. Le pongo un ejemplo. Hoy, es que dentro de la dinámica del barrio comercial que se ha venido haciendo, hay buenos grupos de pelados de las barras que hacen las cosas, yo les puedo decir, que las hacen bien. Entonces, lo de Medellín, los pelados de la barra de los del sur, que están en barrio social, invitaron a los del junior, que son de barrio social. Aquí, por ejemplo, hoy solicitaron traer 50 hinchas de millos. Sí. Porque se ha hecho el piloto y ya salió bien. Pero en este momento no tenemos ambiente para eso. No hay, no hay. Porque si hay un problema, el afectado va a ser el equipo. El primero que dijo hoy que no, podían entrar hinchas de millonarios. Sí. Así fuera el piloto de la barrio social, fue América. Y la policía totalmente apoya. ¿Por qué? Porque el afectado va a ser América. Sí se apoya. Hoy viene el comité del nuevo hinchas de Medellín del viernes. No habrá hinchas. No habrá. ¿En ninguna tribuna? No. Organizado como se estaba haciendo, que se estaba dando un cupo de 50, un cupo de 100, porque a las barras que tienen buenas dinámicas de la barrio social, se estaba haciendo y se ha hecho el piloto y no hemos tenido inconveniente. Pero, eso pasó en Medellín y mire lo que va. Y mire. Yo le escuché. El chicharrón. Entonces, no. Esa noticia. No hay hinchas de millos en viernes. No habrá hinchas de millos. No hay ambiente para eso. No, no, no. El palo no está para hacer cuchara. Yo le escuché a un tipo, yo le escuché a un tipo de apellido Weisman, algo así, que trabaja con Barrismo, el otro día lo entrevistaron, le dijo que en algún momento hay acercamiento, hay cosas, no todos los integrantes de la barra son gente que está pensando en hacer cosas malas, no todos. La mayoría sí. Hay muchos, sí, hay muchos, pero no todos son. Ahora, él decía que por más que haya buenas intenciones, el momento no está como para que dos barras estén tan cerca, ¿sí? Como pasó en Medellín. Y sin línea de... Claro, en Medellín lo que terminaron fue descuidando el tema y eso terminó generando lo que generó. Y que hay dos grupos de los del sur que ya no son del sur, que fueron los que armaron el problema en el norte. Lo que pasa es que usted tiene que leer y saber de lo que pasa en una tribuna para poder usted ubicar. Y esos dos grupos que se salieron de los del sur, no se van a aguantar. Que otra tribu, otra barra esté ahí. Claro, los del sur estaban en el sur, pero en el norte ¿quiénes estaban? Dos grupos disidentes. Que eran del sur. Que eran del sur y estaban reaccionando. Disidentes de la barra nacional estaban en el norte. Claro. Y eso fue... Usted no vio la agresión tan grande que... Sí, claro. Sí, que hay saludos para el intento. Sí, saludos de Vicorte. Buenas tardes, señores. Juntos saludos a mi intendente Valencia. Agradecido siempre de salvarme de un problema serio en el barrio San Luis 2. Uy. ¿Quién me envía ese mensaje? De Vicorte. Vicorte. Luchito dice saludos a Valencia. Bueno, ¿qué más hacemos por aquí? Eso es ya acerca de Willy Medina. Eso mismo me pasó en Turán. Me robaron una bicicleta y la policía cogía al ladrón. Tal cual me dijo el ladrón. Lo mismo que el ejemplo que usted daba hace un rato. Sí, que mañana sale libre. Diga, diga, diga lo que quieras. Por ahí no me envía ese mensaje, ¿no? Y Johnson Ronald dice un saludo... Ah, bueno, le dice... No, pero Calandraco no, al intendente Valencia. Y duro con esa mesa. Oígame, intendente. ¿Por qué no...? A ver. Vivimos en un país violento, donde la ley es para unos y no para otros, y donde a nivel incluso político, al que roba un jabón de una tienda le meten cinco años de cárcel y al político de cuello blanco que va y se roba la plata pública le meten un año y a veces hasta casa por cárcel. Ese es el país nuestro históricamente, históricamente. Y a veces no podemos pedirle a un país que sea justo con la violencia en el fútbol cuando desde la cabeza históricamente a la actual... No podemos esperar que el fútbol sea modelo, sea un modelo de buen comportamiento, de buenas maneras en un país como el que se está describiendo. Todos estos jóvenes de las barras son pelados que vienen con todo su cúmulo de problemática social de los barrios. Exactamente. Para allá voy. A la pandilla X, a la línea X, ahorita que está de moda el guireo X. Para allá voy. Es que este es un tema donde yo sé que usted, y gente de la policía aquí en Cali hizo lo que hay que valorar, ustedes han hecho un trabajo en la semilla. En la semilla. Y eso seguramente se va a ver a futuro. Como los programas de deporte que hizo, no sé si todas están con la doctora Elan, pero la doctora Claraluz hizo un trabajo de semilla de deporte donde ahí evitó que muchos niños se fueran a la violencia, sino que se metieron al deporte y han salido deportistas. Es que en el caso del niño es la relación del niño con el deporte y no con la delincuencia. Correcto. Sí. Con el arte y no con las drogas. Eso se llama ocupación correcta. Sí, claro. Bueno, ¿qué han hecho ustedes? Porque eso es bueno contarlo, Intendente, porque no es solo señalarlos y como la gente le cae. No, la policía no hace nada. Es que la policía no sirve para nada. No hace ni bastante. Es que la policía no sirve para nada. Usted para mí ya acaba de dar el punto clave y es el tema de la ley 1445 y la 1453. Sí, con eso sale. Para que la gente sepa que a veces no es la policía, no es el mayor responsable. Pero sí es bueno también contarle otra cara. Y es que ustedes, porque a ustedes se lo veo mucho en los videos, ustedes han hecho un trabajo en la semilla. ¿De qué se trata, Intendente? A ver, nosotros trabajamos intervención social en grupos de población juvenil en las comunas del Distrito Agua Blanca, en las comunas de Ladera, donde llevamos en conjunto con la alcaldía oportunidades para que los jóvenes tengan ocupación de tiempo libre, tengan oportunidades de estudio, tengan oportunidades de empleo y también a las barras se les está dando cupos, digamos, en este proyecto, se llama Jóvenes en la Buena y Jóvenes en la Buena es una gran apuesta que tenemos entre la policía y la alcaldía, concretamente con la Secretaría de Seguridad y Justicia, de darles esa oportunidad a los jóvenes del Distrito Agua Blanca y las zonas de Ladera para que su proyecto de día vaya del lado de lo social y no del lado de la delincuencia. ¿De acuerdo? Porque, si yo les digo la verdad, uno se va a los barrios y en los barrios hay una gran oferta laboral delincuencia. Sí, claro. Entonces, usted tiene que llegar allá y, bueno, muchachos, aquí hay estado, ha estado gran oferta laboral social para que ustedes no cojan para allá. O venga, muchachos, no se metan al consumo, sino que venga a ocupar bien su tiempo libre. Y eso nos toca a nosotros seguirlo realizando y proyectarlo y que no sea un proyecto, sino que sea un proceso como ha venido. Es negarle a la delincuencia reclutar permanentemente tanto jóvenes que perfectamente podrían caminar su vida hacia atrás. Ahora, estoy de acuerdo, hay que ofrecerles. Claro. Porque si no se les ofrece nada, la desesperanza que ellos tienen, efectivamente, ya se van por otro lado y rescatar lo que hay. Es fácil y atractivo. Sí, claro, claro que sí. Muy atractivo. Muy atractivo. Inmediato. No, claro. Aparte que tienen filosofías como bien complejas, como de que vivir, el hecho es vivir, no importa cuántos años, si son pocos y todo, pero apegado a eso, apegado a las prácticas delincuenciales que te dan la posibilidad de mejorarte económicamente, así sea pasajero. Le voy a dar una anécdota sobre eso. Nosotros, cuando empezamos a trabajar hace 20 años, que trabajamos en la historia de la Blanca con el tema del programa de los jóvenes, usted se sentaba a hablar con los pelados, me sentaba yo con un pelado de la colonia y me decía, no, nosotros tenemos que vivir al full, porque si no vivimos al full, nosotros de 25 años no vamos a pasar. Entonces hay que disfrutar la vida y hacer todo lo que podamos hacer antes de que nos no se dicen que de 25 años no vamos a pasar. Claro, claro. Así era, así era. Así era. Sí, es cierto. Era. Nosotros, a partir de ahí, empezamos a repensarnos cómo así que un pelado tiene expectativa de 25 años. Sí, seguro. Y no va a pasar. Pero cuando un pelado tiene ese nivel de desesperanza, no le importa tampoco la vida de los demás. Por eso te pasa, por eso te pasa los límites del respeto a la vida, los límites del respeto a los demás sin ningún problema, o sea, sin ningún tipo de remordimiento. Cuando vos tenés esperanza de vida, vos pensás en tu familia, pensás en vos, pensás en los demás sin ningún problema y puedes, escúchame bien, puedes tener un tipo de control social cuando vos no, a pesar de ser estudiado, no tenés ningún tipo de control social y por eso se ven pelados que a los 13, 14, 15 años ya llevan 2, 3, 4 homicidios. Venga, intendente, ese dato es calofriante, hermano, qué tristeza escuchar, te das calofriante escuchar eso de que nosotros nos pasamos de 25 años. Y a un pelado que piensa así, a un pelado que piensa así, vaya, dígale que son 5 de primaria, 6 de asiderato y 5 de universidad, no, no, para ellos no, para más lugar, es correcto, no, a muchos saben leer y escribir y otros que en la primaria ya no pueden pasar porque el colegio o la escuela es en el otro lado de la frontera. Entendente, en ese trabajo que han hecho ustedes hace más de 20 años en Agua Blanca y todo esto de ir a la semilla a tratar de quitarles, como dijo Willy, adectos a la violencia, tiene usted el dato, más o menos, un promedio, no se lo pido exacto, cuántos han logrado ustedes quitarle a la violencia, cuántos niños y jóvenes han logrado quitarle la violencia y qué les ofrecen ustedes en cuanto al número y qué le ofrecen ustedes para que no se vaya por el camino equivocado. A ver, número, en todo este tiempo, miles de jóvenes. Ahorita en los últimos 6 años que tenemos este proyecto, primero llamar a Jóvenes Sin Frontera, ahorita llamar a Jóvenes a lo bien, porque hemos pasado por varias alcaldías, yo digo que las cifras pasan de los 7.000, 8.000 jóvenes intervenidos. Intervenidos porque nosotros lo hacemos por etapas, porque cuando ya tenemos el joven en el proceso, ya se lo entregamos a la empresa para que siga trabajando o se le gestiona su vida productiva para que siga con su emprendimiento. A ver, nosotros trabajamos en varios componentes, el componente de salud, el componente de salud es muy importante el tema del consumo, porque no le vamos a coger un pelado en un nivel adictivo, a coger un pelado en consumo ocasional o recreativo. Hay que trabajar prevención. Hay que trabajar prevención e intervención en el pelado, porque un pelado no lo puede sacar de fumarse 3, 4 barretos en el día en la esquina a llevarlo al colegio a estudiar o a que empiece el acelerado o a la capacitación del SENA. Cambio brusco, drástico. Muy brusco, entonces a partir de ahí el tema de salud es súper importante para nosotros. En el tema de educación, se les ayuda a terminar la primaria, el bachillerato, hay algunos muy buenos cursos del SENA, de carreras tecnológicas o intermedias. En el tema de deporte y en el tema de cultura, lo que usted decía ahorita, ocupación del tiempo libre. Por acá me dice Ale Solave. Saludo para el Integente de Valencia, que se lleve una baja al muchacho que tiene al lado, Alejandro. ¿Quién más por ahí, Sebastián? No, por acá nos dice... Ah, bueno, pasa ahí por YouTube. Por YouTube, sí. Andrés Felipe Corrales Ramírez, saludos a Valencia. Dígale que saludos de Alexa Narváez. Una de mis... ¿Una de la policía? ¿A la policía, compañera. Ah, la compañera. Saludos para la compañera, hombre. Alexa Narváez. Tiene por acá una pregunta a Jairo Germán Betancur Potes. Señores, buenas tardes a la mesa y al Teniente Valencia. Una pregunta. Si un ladrón está en la casa y está robando, es cierto que si uno lo... Lo lincha, pues. Sí, lo lincha, o lo acaba con su vida, hay que pagarlo. Hay que pagarlo. O sea, sí, hay que pagarlo. Muchas gracias y Dios los bendiga, desde luego. Yo voy a enfrentar las situaciones. Si la persona que ingresa a su casa es una violación de domicilio, es delito, usted se da cuenta y la persona la agrede. Usted es defensa propia. Pero si la persona ya ingresó a su casa, ya usted lo reduce y usted además de eso lo agrede, pues ya a él le meten violación de domicilio y a usted hay lesiones personales. ¿Pero sabe por qué la pregunta es buena? Porque hoy en las calles de Cali, usted lo debe saber, Intendente, se dice que ya la gente se cansó y está tomando la justicia por sus propias manos. Usted sabe que eso viene por su estallido social. Sí. La gente se cansó de que lo roben, de que lo agredan y hemos visto en redes sociales los videos de más de una persona de bien que está armada y el ladrón lo va a matar y matan al ladrón como pasó un día en Parque La Flora, por acá, por La Flora. Eso es defensa propia. Si usted a mí me esgrime un arma, usted a mí no me esgrime un arma para amenazarme. Yo cómo voy a leer su intención. O sea, ahí un buen abogado te saca con defensa propia. Pero, vuelvo y te digo, cada caso es particular. Sí, sí. No se puede decir que una generalidad. Aparte que esta es una... No, 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 es que yo quiero... No, usted dice, esto es el post-estallido social. Y yo lo que quiero decir es esto. Sí, el estallido social. De acuerdo. De acuerdo. En cuanto a la defensa propia, digo. En cuanto a la defensa propia, digo. Pero, 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 esta es una sociedad que viene formando desde hace muchos años. Ah, sí. Desde hace muchísimo tiempo. Tenemos problemas sociales complejos. Vea, intendente. Es muy complejo. Intendente, le digo esto nada más. Y yo creo que a Diego le pasó. Usted iba a un colegio importante de Cali y conseguir un cupo para estudiar era un lío. Hoy los colegios cuelgan. Sí, dicen puertas de la mierda. Hay cupos. Donde no, hace 20, 30 años, era difícil ingresar. Hoy ponen ahí, hay cupos. Hay una deserción escolar terrible. La dinámica de estudios han cambiado, hombre. Venga, dos cosas. La primera es que aquí hay un oyente que nos está escribiendo. Y dice que por qué no le leemos el comentario que si nos incomoda. No, no, no. Se ven todos los comentarios mientras sean con respeto y sin grosería. Sí. Aquí dice Luis Eduardo Arango. Luis Eduardo Arango. Sabiola, ya con la policía sí se acomoda. Lo mismo de siempre con estos periodistas. Un momento, pare, pare, pare. Está grabado cuando dije la semana pasada con el escándalo de Atanasio que la policía no tenía la culpa. Y dije que la policía estaba manatada por la ley. O sea que no me estoy acomodando. Porque ahorita le voy a decir un par de cosas a él, aquí de frente, que no me gustan. Pero en cuanto a lo que ha sucedido, yo, porque lo he leído, lo he conocido, la policía está manatada con los violentos. Eso lo dije sin estar el intendente aquí, lo reitero hoy. Si no va a ser una crítica ahorita, no crean que se va a ir. Invicto, invicto. Ayer el hincha del Cali dijo que la policía había incitado lo que pasó en el estadio del Cali y no le decía nada. Falso. ¿Cómo es posible que la policía no hizo nada en los disturbios del Cali y no se veía un policía y esos vándalos acabando con todo? No, falso, falso, falso. Toda falsedad, yo estaba ahí. Yo estuve mediando y si quieres remuestro la foto donde estuvimos nosotros siempre al lado de la hinchada. Lo que pasa es que cuando el Cali pierde, cuando se termina el partido, se sacerdan los ánimos, empezaron a tirar unas piedras grandísimas a la entrada por donde sale la gente ahí en el VIP de Occidental. Cuando sale la gente desde los palcos, cuando sale la gente de Occidental y no dejaron salir la gente. Entonces la policía, con el grupo del GUMO, porque ya no se llama SMAT, se llama el GUMO, reaccionó y sucedió. En la retirada de ellos hacia Occidental Medio, hacia Occidental Sur, fue el daño de los cargos. Simplemente para que se vaciose. Lo que colocaron ahí es totalmente falso. Yo hablé ayer aquí también sobre el tema de la declaración del coronel Cristancho, que dijo que cuando terminó el partido, los hinchas quisieron ingresar al estadio. Estos jóvenes, estos muchachos quisieron ingresar al estadio y lo que hizo la policía fue impedir que lo hiciera. Intendente, quería preguntarle acerca de la seguridad adentro de la tribuna de prensa, por ejemplo, para los periodistas. Le hablo porque yo lo sufrí y varios colegas lo han sufrido, no solamente en los partidos de alta intensidad, digamos en los partidos triple A, pero barras, hinchas o gente que va a estas barras que intimían a los periodistas porque no tienen la camisa, porque piensan que son del otro equipo, porque estamos hablando mal de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede ahí? Está la logística, pero uno como periodista no ve a ningún policía que de pronto frene un poco las cosas y le toca a uno arreglar las cosas. ¿Qué puede suceder ahí para arreglar o para apaciguar las aguas? No, nos toca, nos toca a nosotros como policía mirar con la policía de Valle, porque acuérdate que yo vi metropolitana de Cali, mirar a ver si colocamos unos efectivos que estén pendientes, digamos, como de la entrada de la zona, porque de verdad, si yo lo he visto, yo lo regaño, yo le digo, ¿qué hacen aquí? Vayan de aquí, deben de estar buscando problemas. Pero el tema xenofóbico entre hinchas es un tema muy, muy, pero muy complejo. Bueno, para cerrar, esta es una crítica, porque siento a la policía, más allá de que la ley no se los permite, pero la policía la siento, en su mayoría intendente, muy flexible, porque ustedes saben distinguir el malo del bueno, o ustedes incluso ya conocen quiénes son los barras bravas que están ahí metidos malos y quiénes son los barras que van a animar a su equipo. Y ustedes distinguen, y ustedes distinguen, por ejemplo, la prensa, y ustedes distinguen una persona que va con un niño, que va en familia. Pero muchos de ustedes, y esta es la crítica, porque lo he visto tantos años metido en Pascual en el estadio del Cali, la barra de América o la del Cali entran como Pedro por su casa a la tribuna, y entran machetes como los cuchillos de las imágenes que hemos visto, no son las de la Tanasio, aquí en Cali hemos visto cantidad de machetes, cuchillos y mataganados y de todo. Entran drogas, entran alcohol, microtráfico, al mal no poder, hay de todo. Y uno dice, estos tipos ya han preparado es para una guerra. Ah, pero entran como Camilo Zujita, como si nada. Y a la prensa, y a la gente, de bien, que su mayoría va occidental, oriental, incluso hasta norte, que hace una tribuna normalmente tranquila en el Pascual, de la familia, al menos en el estadio del Cali, nos requisan, y me incluyo, a la prensa nos hacen quitar los tenis, la correa, nos tocan por allá. Le dicen el maletín. Le dicen que abra el maletín. Intendente, ustedes conocen, hola, uno saca hasta el carnet, uno entra hasta por un torno que dice prensa, y hay ciertos tornos especiales para la gente que va a VIP o a Occidental, requisa más a la gente de Occidental y Oriental de bien, que a los vándalos, porque, intendente, porque pareciera como que un miedo contra ellos y contra los otros. Es decir, yo aplico la famosa frase, pues, estadios, o sea, que o tantas cosas malas la mayoría, el malo es el bueno y el bueno es el malo hoy día. No, 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 o sea, viola, nosotros, indudablemente, el registro tenemos que hacerlo. ¡Sí, a todo el mundo! A todo el mundo. Sí. Inclusive nosotros, digamos, la requisa o el cacho que nosotros hacemos en sur, es, inclusive, mucho más exhaustivo que te hace... ¿Cómo entran todo eso? Lo que yo le expliqué ahorita aquí a nuestro compañero. ¿A Willy? El tema, a Willy, el tema es el registro corporal con diferencia de lo que es una requisa. Porque es que yo no le puedo, a ver, hay una diferencia entre lo que yo puedo hacer en el torno o en el filtro a lo que yo puedo hacer en un allanamiento o lo que yo puedo hacer con una orden de un juez. Cuando yo le digo a usted, quítese la camiseta, quítese el pantalón, baje los caloncillos, eso se llama registro corporal, y esa es la única manera de usted detectar todo lo que la persona puede llevar. Porque yo puedo hacer un cacho y yo tengo toco por encima de la ropa. ¿Sí me entiende? Eso se llama cacho de requisa. Pero el registro corporal es donde yo me exercioro de que usted no lleve nada pegado al cuerpo, en sus partes genitales y todo eso. La mayoría de los pelados y la mayoría de las mujeres que entran a, digamos, a estas tribunas, ellos ya juegan con ese manejo. El volumen de personas que van a entrar, post-tiempo, versus tiempo, y también el tema de lo que yo puedo hacer. O sea, yo gambeteo a la policía por el gambeteo. Ya tienen todo, tienen estrategia. Claro, tiene una estrategia, claro. El que no va pensando en ver el partido, sino que va pensando en otras cosas, va buscando el combo, golea la policía. ¿Y cómo engañar? El registro que nosotros hacemos... Venga, nosotros nos colocaron una queja en la Procuraduría, los del Cali, porque en el Cali hay un pedazo que está destapado en tierra, y nosotros desde allá nos hacíamos ver, y decir, en zapatos. O sea, sin zapatos. Entonces, y ya nos toca es, nos tocó correr el filtro, porque nos colocaron una queja porque lo hacíamos. Y tenía razón. ¿A ti no le dio ganas de devolverse? La segunda crítica, porque nos coge la tarde Luis Peña, la segunda crítica, que nos la han escrito varias personas, la hemos comentado aquí. Lo último sucedió en el estadio del Cali, intendente. Señor. Lo último, lo que pasó con los daños de algunos vehículos y todo esto. Listo. Lo que pasó cuando cortaron la señal de Wim. La cabina móvil. Que entrevistamos al... También al comandante. A Garavito. A Garavito. Al señor Santiago de la Valle. Al Santiago Garavito. Y le preguntamos. ¿Cómo entraron hasta allá? Y entonces nos dijo que se han metido por unos cañaduzales. Eso nos dijo el señor Santiago Garavito. Pero también dijo que allá no iban. Que ellos no se metían allá. Por eso. La policía. Hasta allá no iba la policía. Pero. ¿Cuál es el fondo? Intendente. Si la barra no puede ir al estadio porque está sancionada la tribuna. ¿Qué carajos hacían la barra pegada de la taquilla occidental de los tornos para dañar los carros? Y es que ustedes no pueden impedir con un cordón de policía que no pasen de la recta. Pero. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo así que cómo se hace eso? Yo le digo una cosa. Nosotros. Son a 532 pero ya hay una recta. No debe pasar. No señor. Eso no es así tan simple. Le voy a explicar. A ver. Porque eso es una de las acciones que se exploró en la comisión de Palmira. Sí. Que colocaron un control. Un control. Sobre la red. Sobre la red. Sobre la 1500 se llama eso. Para que lo sepan y no se lo olvide. La 1500. La 1500. El control de la 1500 es cuando usted iba a ingresar ahí en Lener. Sí. Ajá. El control de la 1500 traumatizaría. Toda la entrada del estadio. ¿Por qué? Porque si yo coloco tornos ahí. ¿Cómo ingreso el resto de la gente? Venga. Imposible anillo de seguridad en el estadio del Deportivo Cali. Pero. Pero. Desde ahí. Pero. Pero. Ahí no hablábamos aquí. Es que él está molando. Es que él está molando. Es que él está molando. Pero. Lo que le dije. Es que él está molando. De la barra. Pero. Alguien. Si nosotros hacemos. Si se hace un control. De. Escúcheme. Dame un control. De. Documentación. Porque eso le tiene que hacer. Sí. El documento en la 1500 traumatiza la entrada de todo. De socios. De oriental. De norte. De la suite. Ya. Porque. Usted no ha visto que el espacio es pequeño. Sí. Es pequeño. Pero. 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 Venga. Pero ustedes saben que no son de la barra. Pero ahí no se puede parar. No hacer eso. El anillo de seguridad. Baje el carro. Baje el. O sea. Es complejo por el acceso al estadio. Ya. El anillo de seguridad. De aquel. Muestra la boleta y pasa. Y si no tiene boleta. Ahí no se puede hacer. Ahí no pasa. Ahí no opera. Porque es que no se puede hacer. No se puede hacer. Es PIM. Y es boleta virtual. No. Estamos complicados. Sí. Exacto. Estamos. Maniastados. Maniastados. Alejandro. 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 Alejandro va y me muestra al PIM. Venga lo encuentra. Y entonces yo con qué tiempo voy a empezar al PIM. ¿Debes, Alejandro? Sí. Sí, él tiene que ver a la barra. Él me muestra al PIM. Y yo cómo verifico y con qué tiempo verifico PIM por PIM. Ese es el problema. No, no. Que lío. Que lío. Por eso. Por eso. Sí. Por eso se está diciendo que se vuelve a puerta cerrada. Igual. No está diciendo la policía. Se está esperando la sesión de la imagen mayor porque ya hubo unos dos hechos. En torno al estadio. Que pueden terminar. Y los entornos del estadio también es una decisión de... Conocí que el jueves va al clásico de la Copa Colombia. El jueves. De este jueves que viene en ocho. El clásico. El clásico. El clásico. En el Pascual. Por eso. El Pascual. ¿Qué va a par? Como ya prohibieron la entrada de la barra de millonarios. ¿Qué va a par con ese clásico? ¿Dónde hay alerta? No hay. No hay entrada de entrada de... De entrada de visitante. ¿Del Cali no va a dar en el Pascual? ¿Y la ciudad? Hace tiempo estamos así. Pero hay que preparar. Mami, hay que prepararse para una guerra para el clásico. Ni de América, ni de América. No tengo planificar bastantes cosas. Por acá me dice un señor Univall en salsa. Pero no sé cómo se llama. Saludos al mejor policía de Colombia. Rubén Darío Valencia. ¿También? 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 ¿También lo manda a saludar? Gonzalo Santamaría Ordóñez. Saludos al mejor policía de Colombia. Dice. Dice que hubiera mandado a Valencia a la final de la Copa América. Que cuadraba esa vuelta. Yo estuve allá. Me va a contar esta diferencia. No te vi. Yo estuve allá. No te vi. Yo te vi. Yo estuve. Yo a mí me direó Jefferson. Lo demás. Soy muy amigo él. Yo estuve allá. ¿Tú sabes cuál o el chico? ¿Tú sabes el cerrito? No, no. Sí. que los anillos de seguridad eran muy pegados además de que apenas eran dos fueron muy pegados en el estadio y adicional a eso no habían apenas 500 policías para una final de una copa usted tiene que meter 2000 policías cuando a uno le hablan de Estados Unidos uno dice modelo de seguridad de allá hay que traer que importar no hubo nada confiaron y no hicieron caso a la recomendación de la policía de Miami que que hiciera lo de Super Bowl que en el entorno lo que ustedes están pidiendo en el estadio del Cali que pidan la boleta en el tercer anillo el tercer anillo estuvo libre y entre el segundo y el primero porque se cuentan de adentro hacia afuera de afuera hacia adentro la tercero totalmente libre y entre el segundo y el primero habían 15 metros no, que iba a decir Alejandro ya lo más me iba a decir intendente se vienen tres clásicos si un hombre con bastante trabajo y también se viene el tema de la COP16 sabemos que requiere mucha seguridad buena pregunta ¿cómo se va a manejar ese tema de seguridad en la ciudad de Cali? en cabeza de mi coronel Oviedo está digamos que tenemos una buena cantidad de policías de apoyo que vienen de otras ciudades de Bogotá por el apoyo tenemos muy buen apoyo tenemos más casi 1500 de mil policías de apoyo para la COP entonces seguimos digamos en lo que hacemos nosotros con los policías de Cali cubrimos el estadio y lo de la COP está por ese lado aplazamiento no va a haberle partidos creo que se va a aplazar el de Liga el de Liga lo van a subir a noviembre el clásico de la fecha 16 sí el de Liga porque es el mismo día de la inauguración de la COP ese creo que lo van a aplazar pero los de Copa sí creo que los van a subir adelante Rubén Valencia gracias no Luchito dice Valencia no cambia lo ven en el estadio de que estaba el Tigre Benítez no tampoco no tampoco no no ya más que soy viejo ya más un tiempito ya más un tiempito no mucho intendente que Dios lo bendiga en lo que viene porque son tres clásicos de alto de alto de mediciones para poder eh y ese y ese mensaje voy a dejar el último digamos aprovechando los microbros es es un partido de fútbol no es una guerra no me entienden las personas tienen que las personas que están inmersas en las problemáticas de barras dejen de entender que la vida no cuesta un trapo la vida no cuesta ni una pelota ni una pelota de fútbol la pelota no pasa por ahí seguro intendente gracias por estar acá en Deportes Central muy interesante esta charla muy simpático muy interesante ay como así que es simpático no pues que una persona simpática no estoy hablando de lo físico estoy hablando de la forma de ser un hombre simpático no es el policial justo es el que dice no señor si señor no 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 tiene carisma está bien simplemente gracias a ustedes chao que estén bien pausas